Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy os traigo las seis claves de La llamada del crepúsculo, la primera novela juvenil de Sarah Lark. La novela la publica el señor juvenil B.D. Block en una tradicional edición de tapa blanda con su solapa. Tiene 395 páginas que nos llevarán por un viaje de misterios, leyendas y destinos idílicos europeos, a ser posible. Clave número 2 En esta historia conocemos a Viola, que viaja durante unos cuantos meses a vivir con la nueva familia de su padre. Allí conocerá nuevos amigos, leyendas y parajes idílicos por los que vagar durante las tardes despejadas con el perro de su madrastra. Y además conocerá a Allie, un joven misterioso y rodeado de incógnitas. Clave número 3 Si bien la trama la podríamos resumir rápidamente, como el tratamiento de las circunstancias que rodean, el enamoramiento juvenil que se produce entre Viola y este joven misterioso, la autora, una experta en la novela romántica, consigue mantener una tensión y darle un cuerpo a este conflicto a lo largo de toda la novela, que mantiene al lector pegado a las páginas hasta el final, extendiendo la trama hacia los conflictos familiares y las consecuencias que conlleva la creación de esta pareja. Clave número 4 Los personajes creo que son los elementos más valiosos de la novela, si bien es cierto que la autora tiene muchos focos de atención, creo que son estos los personajes los que hacen que mantenga al lector pegado a las páginas, afortunadamente tienen mucha dimensión y además están bastante bien trabajados, muy dentro de todo del canon de la literatura juvenil, quizá demasiado adentrado entre el marido cliché, pero bastante acertados para la historia que nos está contando. No solamente los personajes principales, también los personajes secundarios tienen su retazo de protagonismo en la historia. Quizá no ha profundizado tanto en todos los detalles en los que podía haber ahondado, centrándose mucho más en esa faceta tan descriptiva que tiene la historia. Clave número 5 Y es que la novela está narrada con una pluma que está pensada para alargar los momentos, para extraer al máximo cada detalle. Si sois amantes del landscape, como se conoce este tipo de novelas, os va a encantar, porque está muy bien narrada, está muy bien descrita y está muy bien conseguida en ese aspecto, que no es precisamente donde a mí me encanta desenvolverlo. Clave número 6 Lo que más me ha gustado de la novela es que sí tiene muy buena integración de leyendas, el paraje y un poco del trasfondo cultural, aunque no mucho, en el que se desarrolla la historia. Lo que menos me ha gustado de la novela es que a pesar de tratarse de un contexto relativamente contemporáneo, haya optado por darle un trasfondo más bien neutro, algo que no me terminó de convencer. En definitiva, creo que ha sido una novela relativamente entretenida, está muy correctamente configurada, muy correctamente narrada, y los personajes son muy entretenidos y la historia consigue estar la atención del lector. Sí que es cierto que no es donde a mí más me gusta desenvolverme, no obstante, os animo a que leáis la novela, que me contéis abajo vuestra opinión si ya la habéis leído, o por qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho. Y eso es todo por mi parte, nos vemos en un próximo vídeo.